bueno en este vídeo lo que vamos a detallar o lo que vamos a ver es el listado de material de una instalación eléctrica de uso domiciliario bueno en esta imagen lo que aparece es las líneas de distribución en este caso l1 l2 y l3 y el neutro donde se toma la alimentación de la distribuidora para alimentar o energizar la casa o el domicilio o inmueble en el primer caso aparece el material principal para una instalación eléctrica a tener en cuenta es el medidor en este caso es un gabinete de medidor de pvc plástico también tenemos un tablero eléctrico de material en pvc de tipo para embutir debemos contar con el id interruptor diferencial en este caso de capacidad de 40 amperes con una sensibilidad de 30 miliamperes para uso domiciliario tenemos los mcb los mcb o circuit breaker en miniatura también conocido como pia pequeño interruptor automático que no son nada más que las termo magnéticas para este ejemplo tenemos dos termo magnética una termo magnética como mínima capacidad 10 amperes para uso de iluminación y otra termo magnética para toma corriente como mínimo calibre 16 amperes es necesario contar con barra de conexiones para conectar las termo magnéticas también es necesario tener una barra de puesta a tierra para conectar el circuito que conforma la instalación eléctrica de protección en este caso el cable verde y amarillo y derivarlo a tierra para este caso tenemos hay que tener en consideración caño naranja no es acto para instalaciones eléctrica fija de uso domiciliario porque por la razón que no es inífugo es propaganda de incendio y se recomienda no utilizarlo tenemos el corrugado de color blanco liviano construido en pvc auto extinguible fabricado según norma irán 62 386 guión 22 y 1 acto para obras húmedas embutidos en pared y bajo piso técnico no acto para losa también tenemos el caño corrugado en aislación plástica y nífugo de color gris semi pesado acto para losa caja rectangular de acero zincado para embutir en pared medida 5 por 10 centímetros con agujero de conector 3 cuartos y 7 octavos y una pulgada caja octogonal de chapa de acero zincado para embutir tenemos el conector de chapa zincado de 3 cuartos para caño plástico o metálico los cables de cobre a utilizar están bajo la norma irán 247 guión 3 de sección 1,5 milímetros cuadrados y 2,5 milímetros cuadrados para circuitos interiores considerando el mínimo calibre de sección electrodo o jabalina de cobre electrolítico que recubre el alma de acero con su morceto de conexión sugerido por irán 230 tapa de infección plástica en pvc o puede ser también metálica las medidas del mercado son 15 por 15 o 20 por 20 en ambos casos tableros eléctricos para embutir de tipo plástico en pvc y p40 utilizado en instalaciones eléctricas fijas de uso domiciliario permite el alojamiento de las protecciones eléctricas tales como termomagnética y disyuntor o interruptor diferencial tenemos la caja de pase cuadrada metálica para embutir de medida 10 por 10 existen tipos de caja tanto liviana semi pesada y pesada con entrada de conexión 3 cuartos 1 pulgada y más tenemos la simbología en este caso de las instalaciones eléctricas en el primer punto tenemos el tablero seccional tenemos la boca de centro de iluminación toma corriente de uso general llave de luz o interruptor de luz llave de combinación o interruptor de combinación son dos formas que se puede mencionar esta simbología tenemos el esquema ilustrativo donde nos muestra el canalizado de una instalación con sus respectivos puntos de aplicación en este caso tenemos los tomas y el interruptor y la iluminación también se muestra la caja de pase que es la encargada de derivar los circuitos o la cañería bueno espero que este vídeo le pueda servir a tener un panorama más claro para aquellas personas que se están iniciando en instalación eléctrica cabe mencionar que los cables mencionados son unipolares para instalaciones eléctricas de uso domiciliario o instalaciones fijas y los caños mencionados son caños corrugados para embutir no se consideran los caños rígidos metálicos o los diferentes tipos de caños que hay lo que tenemos es dos portalámparas estos portalámparas son utilizados para el fin de obra una vez que la obra se realiza se ponen los portalámparas para luego ser cambiado por los artefactos de iluminación tenemos un interruptor completo o módulo simple de interruptor también un toma doble en este caso de 10 amperes y la cinta aisladora que se van a utilizar para realizar el conexionado o los empalme también se visualiza un riel DIM se sabe que los tableros eléctricos vienen con riel DIM en algunos casos tenemos una cinta pasacable y el diagrama unifilar del circuito eléctrico en este caso de tablero no se menciona la cerramienta bueno desde ya le mando un saludo grande y espero que este vídeo le pueda servir hasta luego un saludo say si va y Gracias por ver el video.